De la película más tierna de Disney, te presentamos a los siete amigos de la jungla bebés. ¡Qué lindo! Pepe, va a duerme bajo el sol. Mira cómo juegan y chistosos son. Pepe, nada, come y se va a dormir. ¡Pum, baris, si no se me se inquieta! Siete amigos de la jungla bebés.